El alcalde de Montelíbano, José David Cura, anunció que en trabajo articulado con la Unidad Nacional de Protección se revisará los casos de los periodistas que se encuentran bajo amenaza, al igual que los líderes y que ameritan un esquema de protección. El anuncio se hizo después de un Consejo de Seguridad, luego del asesinato del periodista Rafael Emiro Romero Garavito. Caso muy especial a todos los periodistas del sur de Córdoba donde los vamos a estar cuidando. Ustedes tienen que informarnos, ustedes tienen que decirnos, aquí estamos, somos nosotros los que nos están amenazando y queremos una protección de ustedes. En el día de hoy sacamos conclusiones y vamos a volver a mirar con la ULP todos estos procesos, quienes están siendo protegidos y vamos a revisar con lupa todos estos casos de estas personas protegidas para que sea día a día mejor el acompañamiento de todos ellos. La personería municipal también llamó la atención de los comunicadores para que denuncien y pongan de inmediato de presente al Ministerio Público para acompañarlos en la situación. La personería del Montelíbano, por supuesto, quiere hacerse partícipe en estos procesos que garantiza el ejercicio de las funciones y las labores profesionales de cada uno de los periodistas. Por tanto, invita a que todos los que hayan sido amenazados se acerquen a la personería para que declaren este hecho victimizante y poder agilizarles la ruta. Desafortunadamente este no fue el caso de Rafael, pero ya articulamos con la Defensoría del Pueblo y la personería de Puerto Libertador para que hagan el acercamiento con sus familiares, para que hagan la declaración de este hecho victimizante del homicidio. Pero lo importante es no llegar a este extremo y hacer la debida activación de la ruta antes de que sucedan estos lamentables hechos. En el Consejo de Seguridad se ofrecieron 40 millones de pesos como recompensa para capturar a los asesinos del periodista Rafael Romero. Serenidad en este proceso para que no te dispune la muerte de nuestro periodista, el cual dentro del municipio de Puerto Libertador y Montelíbano vamos a ofrecer una recompensa hasta de 40 millones de pesos. Vamos a demostrar que unidos todos sí podemos demostrarle a la comunidad, a toda nuestra población y a todas las personas líderes de nuestro municipio y de la zona del sur de Córdoba, que sí podemos dar soluciones a todo este problema de bandas criminales que existen en nuestro territorio. Asimismo, es importante informar la llegada de un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, IJIM, y de nuestro grupo, nuestro grupo especial que tenemos en el departamento para tratar temas referentes y especialmente hacia la población vulnerable. Las medidas para revisar esquemas de protección se producen después del asesinato del comunicador, que desde 2019 estaba siendo amenazado. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta en su momento, le hizo seguimiento y reclamó la protección, que luego le fue retirada para más tarde ser asesinado por los sicarios.